Vamos a pasar a la potencia de fuego. Potencia de fuego es el tema, es el gran tema controvertido del Marder y es también el más criticado de este vehículo. ¿Vale? Ya de antemano lo que yo quiero decir es que todo este tema de controversia con la potencia de fuego es pasado en los estándares tecnológicos de hoy. Para su época, en la década de los 70, cuando este vehículo entró en servicio, su potencia de fuego estaba muy bien. Estaba perfectamente de lo más moderno que había para los estándares de esa época. Entonces, las críticas con respecto a este parámetro del vehículo trata sobre todo con el tema de la modernización. Y es una cosa que vamos a ver a continuación. O sea, lo primero que tenemos que tener en mente, esto es el visor del artillero, el que vemos aquí en la imagen. El visor en sí es un Peri Z11, que es el óptico, que es exactamente el mismo que utiliza el jefe del carro. ¿Vale? O sea, este de aquí. Pero luego tenemos a la derecha el Peri Z59 con visor termal. El visor termal es el BBGX. O sea, que lleva exactamente el mismo visor termal que el Leopard 2, A4. ¿Vale? Exactamente el mismo modelo. ¿Vale? ¿Dónde está lo controvertido con...? Hasta aquí todo bien. Con respecto al sistema de tiro, no he escuchado nada en particular. Pero probablemente va a ser... Todo indica que es un sistema de tiro muy básico. ¿Por qué digo eso? Porque por dos motivos principales que... Dos detalles muy importantes que nos indican otra cosa. Y es que primero, el Marder, aún a día de hoy, sigue sin tener un telémetro láser. ¿Sí? Me habéis escuchado correctamente. El Marder sigue sin tener un telémetro láser. Significa que toda medición de distancia la hago estadiamétricamente por la vía óptica. ¿Vale? Donde yo tengo que colocar mi objetivo, tengo que colocarlo entre dos líneas. Y entonces leo la distancia y disparo. Bueno, obviamente no sacaré lo máximo en puntería. Sobre todo a la hora de acertar con el primer tiro. Eso va a ser más bien un asunto de suerte. Sobre todo a distancias largas. ¿Vale? Pero ¿qué es eso? O sea que... Nada. ¿Vale? Segundo motivo, que también nos indica que el sistema de tiro es muy básico. Ya no solo porque no tenemos un telémetro láser. Es que el cañón no tiene estabilización. ¿Vale? O sea, no... ¿Puedo disparar con el cañón en movimiento? Sí, puedo hacerlo. Pero eso me va a servir solo... Eso va a ser solo viable en un terreno muy plano, donde voy lentito. Donde voy disparando contra... Contra unas posiciones atrincheradas con una munición de alto explosivo. Pero eso de ir a 30 kilómetros por hora y disparar contra otro vehículo en movimiento. Mientras yo también estoy en movimiento. Y acertar con el primer tiro... No. ¿Vale? O sea, eso ha olvidado. Y eso son... Eso son partes de las críticas. Que no se ha instalado telémetro láser. El sistema de tiro no es... No cumple con los estándares más modernos. Porque, claro, ¿para qué le vas a poner un sistema de tiro ultramoderno si no tiene telémetro láser? No tiene estabilización para el cañón. Ni siquiera sé... Porque esa información todavía no la he encontrado. Ni siquiera sé si efectivamente los visores en sí están estabilizados. Vete a saber. ¿Vale? Por eso. ¿Vale? Bien, pues seguimos. Aquí tenemos... ¿Veis? Una imagen del termal. Obviamente, para los estándares de hoy es una imagen muy mala. ¿Vale? Pero tenéis que tener en mente que eso, a inicios de los... O sea, a finales de la década de los 70, a inicios de la década de los 80, esto era creme de la creme. Por eso años no era... Tener un visor termal no era algo que se daba por supuesto. ¿Vale? Y eso es un termal de primera generación. Como ya dije, exactamente el mismo modelo que utiliza el Leopard 2A4. ¿Vale? Te permite un rango de identificación de objetivos hasta unos 1.500 metros. Dependiendo también de las condiciones atmosféricas. Y un rango de detección, o sea, donde veo algo que está caliente, donde veo la famosa manchita caliente, hasta unos 3.000 metros. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir. Aquí vemos también el panel de... Vemos el panel de tiro del artillero. Creo que se usa en combinación con el artillero con el jefe del carro. Si no, mi cubico está colocado aquí en medio. Pero ahí se ve por los botones y todas las cosas. Sí, muy moderno para su época. Vemos aquí una imagen del artillero en acción. Con su mango aquí y todo lo demás. Solo para que se vea cómo es por dentro. Y ahora vamos a pasar al armamento principal. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que vemos aquí en la imagen? Aquí os recuerdo que ya había dicho antes, la escotilla del artillero. El artillero tiene, perdón, la escotilla no, el puesto del artillero tiene tres periscopios. Y los tres enfocados exactamente en el sector derecho, que es donde el conductor, perdón, donde el jefe del carro tiene muy mal campo de vicio. Y ojo, por eso lo he corregido, porque no hay escotilla. El artillero no tiene su propia escotilla. Bien. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta imagen? Vemos la torre. La torre, o sea, que el armamento principal está colocado fuera del compartimento de la tripulación. Eso significa que en términos de supervivencia post-penetación está la cosa bastante buena. Porque si yo me cargo algo de aquí, eso en teoría, o en la mayoría de los casos, no debería llegar dentro del vehículo. ¿Vale? Entonces vemos aquí la lanzadera de misiles Milán. Esta lanzadera, como podemos ver, es un ajuste súper simple. ¿Vale? Eso, este ajuste, se puede bajar. ¿Vale? Y puede ser luego empleado por la infantería. ¿Vale? O sea, es una cosa muy, muy simple. Luego vemos aquí el cañón RH-202. Es originalmente un cañón antiaéreo y el cual fue adaptado con municiones y todo lo demás para ser usado en vehículo de combate a infantería. ¿Vale? Es un cañón del calibre 20 por 139 milímetros con 100 calibres de longitud. ¿Vale? Y luego vemos también aquí, en la parte derecha, perdón, la parte, o sea, al derecha en la foto, este cajoncito que vemos aquí, es el puesto, o sea, es el lugar donde se coloca la ametralladora coaxial. ¿Vale? ¿Vale? El vehículo solo, o sea, la versión M1A3 solo lleva una ametralladora. ¿Vale? Y aquí, en esta imagen, la ametralladora la han quitado. ¿Vale? La han quitado, pero cuando está dentro de este cajoncito, pues entonces se ve aquí por este orificio como sale el cañón hacia afuera. ¿Vale? Como ametralladora se utiliza la famosa MG3 alemana. Pues es muy lógico. ¿Vale? Bien. Y aquí vemos otra imagen, vemos aquí, aquí en esta imagen vemos que el ajuste para el Milan no está montado encima. Vemos aquí el cañón de 20 milímetros y vemos aquí como la ametralladora coaxial ya que está emitida. ¿Vale? Bien. Vamos a pasar por el cañón de 20 milímetros. El cañón de 20 milímetros tiene, es de doble cinta transportadora. ¿Vale? O sea, que puede elegir en todo momento entre dos tipos distintos de munición. ¿Vale? Lleva, en términos de munición, ¿vale? Lleva a 170, perdón, 330 proyectiles de alto explosivo, que es este que vemos aquí. ¿Vale? Esta es una munición de alto, lo pone aquí, HEI, alto explosivo incendiario. ¿Vale? Esta es la munición para todos los objetivos que no llevan blindaje. De estos se llevan en la torre 330 proyectiles inmediatamente listos para disparar. Y luego tenemos aquí la otra munición, que es la munición de antiblindaje, que es una APDS. ¿Vale? Aquí lo pone High Velocity Ammour Piecing. ¿Vale? O sea, es una munición APDS, significa que es una bala antiblindaje subcalibrada, no es una flecha. ¿Vale? Bien, y de esto tenemos 170 proyectiles también listos para disparar en la torre. En total, o sea, estamos hablando de 500 proyectiles en total que están listos para disparar en la torre. Y luego tenemos otros 750 que están en munición de reserva que está almacenado dentro del vehículo. ¿Dónde exactamente? Al fondo de la torre, abajo del todo. O sea, exactamente en el mismo lugar que, por ejemplo, con el T-72, ¿vale? O el Sherman, por ejemplo. O sea, abajo de toda la torre, porque allí, porque es estadísticamente el segundo lugar más seguro. ¿Vale? El lugar más seguro sería la parte de atrás, pero ahí no puedo hacerlo porque llevo la infantería. Entonces tengo que utilizar, tengo que ir a por el segundo mejor lugar. Debajo de la torre, al fondo del todo, debajo del asiento. O sea, debajo del artillero y del jefe del carro. ¿Vale? Aquí es donde llega también otro apunte de crítica. Porque a día de hoy, en los tándares más modernos, por los cañones automáticos, yo ya estoy utilizando munición de flecha. ¿Vale? El Marder sigue sin utilizar munición de flecha. Teniendo en mente que es un calibre de 20 milímetros solo, de diámetro, ni siquiera, ni siquiera estoy realmente seguro si eso merece la pena hacerlo. Probablemente no. Porque el calibre más pequeño que yo conozco, donde se utiliza una munición de flecha, es el 25 milímetros que lleva el Bradley. Esa es la munición más pequeña que yo he visto que utiliza flecha. O sea, una flecha como munición antiplendaje. Entonces, aquí vemos este otro punto de crítica con respecto al Marder para los tándares de hoy. Ojo, para los tándares de hoy. En su época, esto era muy, muy bueno. En la década de los 70, 80, estaba muy bien. ¿Vale? Pero es para hoy, estamos hablando. ¿Qué es eso? Que no se ha mejorado el tema de la munición, no se le ha cambiado el cañón, ni nada de eso. O sea, el Marder es un vehículo que, viendo su evolución, ha sufrido un poquito en tema de, con la modernización. O sea, nunca le han dado al vehículo la cantidad de dinero suficiente como para poder hacer modernizaciones a gran escala. Entonces, si uno se fija, la amplia mayoría de las modernizaciones se enfocaban en la protección. ¿Vale? Pero el tema de potencia de fuego se ha hecho muy, muy poco. De hecho, aún a día de hoy, seguimos en tener un telémetro láser, seguimos en tener estabilización, seguimos en tener munición de flecha, seguimos utilizando un calibre de 20 milímetros. De cada 70, 20 milímetros estaba muy bien. Era el calibre estándar. Siglo XXI, el calibre ya se queda muy flojo. A día de hoy no es para nada estándar, ¿vale? O sea, a día de hoy, si uno se fija en los vehículos de combate de infantería modernos, un calibre más pequeño que llevan es el 25 milímetros. Y eso con malajanas, ¿vale? A día de hoy ya van por 30, o sea, 30 milímetros ya se considera ya también debilucho, y llevan por 35, 40 e incluso 50 milímetros. Sin embargo, también hay que tener en mente que como es un calibre más pequeñito, llevo mucha más munición. O sea, a la hora de realizar, de disparar a corto a cierta clase de objetivos, el Marder es, por ejemplo, plenamente capaz de realizar un fuego de supresión. Cosa que, o sea, acordáis del vídeo anterior que hicimos con el CV-90, el CV-90 no podía hacer eso. Por un lado, por la poca cantidad de munición que llevaba, y por segundo lado, porque por la cantidad de proyectiles que estaban inmediatamente listos para disparar, o sea, un fuego de supresión, dejando la ametralladora aparte, era una cosa imposible para un CV-90 con su cañón automático. Un Marder puede hacerlo. Eso está bien para la infantería, ¿vale? Por eso son también puntos que sí hay que mencionarlos, ¿vale? Que sí, como vehículo de combate, el 20 milímetros está un poquito flojo. Bueno, un poco flojo, ¿no? Bastante flojo. Pero para la infantería sigue siendo bastante interesante. Por eso. Muy bien. Esto es también un detalle importante, lo ha dicho aquí Juancho. Muchas gracias por su like. Se ha entramblindado el Marder a base de nuestros TAM. Efectivamente, el tanque medio argentino, perdón, el tanque argentino mediano está construido sobre la misma barcaza. Pero eso ya haremos un vídeo más tarde. Sobre el TAM, sobre la familia del Marder y todo lo demás. Bueno, en el vídeo podemos hacer aquí todos los que quedamos. Por eso. Bien. Pues vamos a seguir. Vamos a terminar primero con este segmento y luego pasamos un momentito a las preguntas, ¿vale? Bien. Sí. Hay otra cosita que a mí me impresiona mucho de este cañón que vemos aquí en esta imagen, que el cañón tiene un... Obviamente puede disparar sobre el rango horizontal, puede disparar a 360 grados, lógicamente. Y en el rango vertical, este cañón me impresiona mucho porque puede inclinarse hacia abajo hasta menos 17 grados y medio, que es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Pero también puede subir hasta 65 grados y medio, ¿vale? Eso significa que este cañón tiene un rango vertical de tiro de 82,5 grados y medio, casi los 90. Eso se hizo así a propósito, sobre todo también para defenderse contra amenazas aéreas. Os recuerdo en la década de los 70, esos décadas de los 60, donde los vehículos, los helicópteros de combate empezaban a ponerse de moda. Aparecieron sobre el campo de batalla y de ahí que eso, que el tema del armamento antiaéreo volvió a recobrar un cierto valor en esa época. Eso obviamente llevó a que el Marvel tuviese un rango vertical de tiro mucho mayor, ¿vale? Esto te viene también de maravilla en combate urbano y en combate en zonas montañosas. Muy bien, vamos a seguir, a ver qué más tenemos. Aquí vemos la imagen por dentro, es transporte de cinta, doble cinta, ¿vale? Una cinta lleva la munición de alto explosivo incendiario, la otra cinta lleva la munición de antibrindaje, ¿vale? Y según lo que, el acaso objetivo que voy a atacar, pues entonces el tirador cambia entre uno y el otro, ¿vale? Eso también es una capacidad que se introdujo un poquito más tarde en el Marvel. El Marvel original de todos, el primero de todos, no podía hacer eso. Solo tenía una única cinta transportadora de munición. Eso significa que yo desperdiciaba mucha munición, porque la cosa era yo metía dos o tres proyectiles de alto explosivo y luego uno de antibrindaje. Significa que si a mí me se me aparecía un vehículo blindado enemigo, para las muy malas tenía que desperdiciar tres tiros de alto explosivo para luego poder darle con la munición de alto blindaje. Eso se cambió luego rápidamente con una alimentación de doble cinta, ¿vale? Bien, esto que vemos aquí es la ametralladora coaxial y vemos ya inmediatamente por su forma y diseño de construcción, que esto es la clásica ametralladora alemana, la MG3, ¿eh? Munición de, de, para la ametralladora lleva el vehículo en total 3.500 balas, de las cuales 500 están metidos dentro de este cajón de aquí, que está inmediatamente disponible. Los 3.000 restantes están dentro del vehículo, ¿vale? Bien. Y luego aquí vemos el tema, lo que ya habíamos hablado antes, vemos aquí de nuevo el jefe del carro, realizando el apuntado con el misil Milán, ¿vale? Bien, con tema de misiles llevamos en total solo 5 misiles. Uno montado fijo sobre la lanzadera y luego puede llevar otros 4 dentro del vehículo, ¿vale? Inicialmente el Marder, en su primera versión, podía llevar 7 soldados de infantería, pero debido a la introducción del Milán y que se necesitaba espacio para tener misiles dentro, se sacrificó un puesto. O sea, a cambio de tener, de poder colocar 4 misiles dentro del vehículo de reserva, pues se sacrificó uno de los puestos de la infantería. Entonces, una vez que se introdujo el Milán, a partir de entonces, el Marder ya solo podía llevar 6 soldados, ¿vale? En unos 7. Eso es una tendencia bastante común en el vehículo de combate de infantería, que suelen perder la cantidad de infantería que pueden llevar con el tiempo de las modernizaciones, porque siempre se requiere espacio adicional dentro, y eso va siempre a costa de la infantería porque no queda otra. Y es un problema que lo ha tenido el Bradley, que lo ha tenido el CV-90 y también el Marder, obviamente. Bien, con respecto a los misiles, y sobre todo teniendo en mente el contexto de Ucrania, el misil Milán que debería llevar el Marder tiene que ser el misil que se denomina, o sea, la versión que se denomina Milán ADT-ER. Esa versión más moderna de Milán tiene 3.000 metros de alcance y una carga webcam tandem con una penetración de 1.000 milímetros tras efecto de reactivo, ¿vale? Yo ya os aviso que contra lo más moderno que lleva Rusia, este misil ya se en parte se queda corto, ¿vale? Porque es un misil que sigue atacando por el frontal, no ataca desde arriba, ataca directamente sobre la línea horizontal, y claro, si se trata con 1.000 milímetros de penetración tras efecto reactivo, ¿eso qué significa? Eso significa que puedo cargarme todos los carros que sean un poquito más antiguos y sobre todo aquellos que llevan el ladrillo reactivo Contact 1 o Contact 5. En cuanto se trata de un carro de combate como el T-80 BVM que lleva el ladrillo reactivo, o, ¿cómo se llamaba este? El relict. O entonces ya la penetración no debería ser suficiente en teoría, ¿vale? Porque el relict tiene capacidad para proteger contra cargas huecas en tándem. ¿A cuánto protege contra cargas huecas en tándem? No lo sé. No he encontrado información al respecto todavía. Lo único que sé es que el constructor dice que sí puede. Pero sabemos del ladrillo reactivo polaco, el ERABA-2, que es constructivamente, por su forma de construcción, es muy, muy, muy parecido al relict. Sabemos que el ladrillo reactivo polaco sí era efectivo contra carga hueca en tándem y reducía la capacidad de penetración por la mitad. Eso significa que suponiendo que el relict fuese igual de bueno que el ERABA-2 polaco, o entonces de mil milímetros de penetración solo quedarían 500. O sea, que solo queda una penetración restante de 500 milímetros, esos 500 milímetros, luego lo que queda después de interactuar con el ladrillo reactivo y es el resto que queda para penetrar el blindaje de base del vehículo. Y 500 milímetros no es suficiente contra un T-80 PVM. Contra los T-90 ya la cosa es aún peor, porque el T-90, o sea, mil metros, eso lo puede encajar un T-90 sin ningún problema. El T-90M lo tiene aún más fácil, ¿vale? Lo sabemos también de Siria. ¿Os acordáis de ese suceso de tiro en Siria con un T-90 original de 1992 que recibió un impacto del T-2A, que tiene una penetración de 1080 milímetros, o sea, un poquito más que este, y también con carga Walken Dandy, y no fue suficiente para penetrar, ¿vale? Por eso. El Milán está flojo. Está flojo para lo más moderno que lleva Rusia. O sea, todo lo que es T-80, BVM y T-90 lo llevas crudo. Aquí habría que procurar pillar esos vehículos por el lateral en ángulo perpendicular. El T-72P3 sigue llevando el Contact-5. Ese debería ser poder destruido sobre su frontal con este misil. Y todos los T-72 más antiguos, todos los T-80 más antiguos que se vean por allí, los T-62M, obviamente todos esos vehículos caen también, ¿vale? Aquí, en este aspecto, el Bradley lo lleva bastante mejor, porque para el Bradley existe una versión de TOW, el TOW-2P, que es el que ataca desde arriba. Y con un TOW-2P te puedes cargar cualquier carro de combate que esté presente en el campo de batalla ucraniano, incluido T-90M, ¿vale? O sea, lo que sea, lo puedes cargar, ¿vale? Aun así, antes de criticar mucho al Marder, os recuerdo que el CV-90, que fue entregado también a Ucrania, ni siquiera tiene un misil anticarrón. O sea, si a un CV-90 se le pone un carro de combate enfrente, lo lleva crudo. Lo único que puede hacer es dispararle a los visores para dejarle ciego, intentar acertarle allí, o dispararle directamente al cañón para que se rompa. Lanzar tu tubo o lanzahumos y pirarte, mucho más no puedes hacer. Si estás solo o solo dentro de la sección de vehículos de combate de infantería. Si vas con carros de combate, pues si hay otra cosa, pues entonces es la tarea del carro de combate que va en tu unidad, de encargarse de esa amenaza. T-55 armata, no hay ningún T-55 armata, Joder, ahí está el T-14 armata. Tampoco. Te puedes cargar la torre, la torre te la puedes cargar, porque la torre no está tripulada, y lleva muy poco blindaje, ¿vale? Esa te la cargas y lo dejas fuera de combate del vehículo, eso sí. Pero tienes primero que superar el sistema de protección activa y todos los demás, ¿vale? Pero no vas a tener ningún efecto sobre la tripulación. Aún así, tampoco en este momento no es relevante, porque el T-14 armata no está en servicio. Pregunta. ¿Se le puede comparar el misil 2A al Marder? Incorporarlo sí se puede, pero hay que gastarse mucha más pasta, ¿vale? Porque tengo que reinvertir en la torre y todo lo demás. Así a lo rápido, no, no puedes hacerlo, ¿vale? Por eso. Alfonso dice, el CV-90 a encontrarse con un carro debería esconderse, desplegar a la infantería con misil anticarro y que estos se encarguen del carro, ¿cierto? Sí, efectivamente. Así o tú utilizas o si hay un vehículo que lleva un misil anticarro o un carro de combate, pues ese es el que se tiene que encargar de eso. Es broma, sale una fuente de acuera para armatar el cañón. Ah, vale. Bien. Muy bien. Vamos a seguir un momentito a ver si hemos tratado algo. Sí. En las últimas versiones de los Marder, o sea, los Marder que son para alemanes, la última versión es el Marder 1A5, los cuales hay muy poquitos. Creo que son solo 70 unidades o algo así, ¿vale? Estos ya sí han recibido el misil MELS, M-E-L-L-S, el cual es una construcción en licencia alemana del misil Spike israelí, o sea, que ataca desde arriba, ¿vale? O sea, la última versión del Marder ya sí pueden destruir en teoría a cualquier carro de combate que se ponga enfrente. Sin embargo, estos Marder no lo ha recibido Ucrania, ¿vale?